Atención con el recetón que traigo hoy, un aperitivo perfecto, estas galletas saladitas de cacahuetes hechas con harina integral. Tenéis todos los detalles de la receta y los ingredientes al final del vídeo. Os aseguro que van a sorprender a vuestros invitados y son perfectas para celebraciones, eventos que tengáis en casa y para disfrutar alrededor de una mesa. Así que no os perdáis el vídeo. Galletas saladas con cacahuetes integrales y super crujientes. Vamos a empezar con los ingredientes. Necesitaremos harina de trigo integral, agua, aceite de oliva virgen extra, cacahuetes con piel sin tostar. También necesitaremos levadura fresca, sal fina y sal gruesa. Lo primero que vamos a hacer es poner en el bol la harina integral, hacer un hueco en medio, añadir casi toda el agua, todo el aceite de oliva, diluir la levadura en el restante de agua que hemos reservado en el vaso y una vez esté bien diluida, mezclarla también con la harina. Removemos con las manos bien limpias y empezamos a amasar. A continuación añadimos la cucharadita de sal y seguimos amasando. Estaremos haciendo este proceso unos minutos hasta conseguir el aspecto que tiene en el vídeo. Una vez tengamos una masa compacta la vamos a pasar a la encimera y la vamos a seguir amasando un par de minutos más. Una vez la tengamos ya bien amasada vamos a aplanarla un poco con la ayuda de las manos. Vamos a añadir los cacahuetes por encima y vamos a presionar con las manos para que vayan pegándose bien a la masa. Vamos a doblar los extremos y vamos a empezar a amasar con los cacahuetes dentro. Este proceso puede ser un poquito más laborioso pero simplemente vamos a amasar y a ir introduciendo los cacahuetes y presionándolos sobre la masa. Una vez ya tengamos bien integrados los cacahuetes hacemos una bola y ya tenemos lista nuestra mezcla para las galletas. Ahora vamos a hacer porciones de unos 20-25 gramos. Os aconsejo que utilicéis una báscula para que os salgan todas del mismo tamaño. Ahora simplemente las vamos a amasar un poquito, hacemos una bola y lo ponemos en una bandeja de horno con papel de hornear. Aplanamos con las manos y le damos forma y haremos lo mismo con cada galleta. Y una vez ya las tengamos todas colocadas en la bandeja vamos a pintarlas con un poco de agua con la ayuda de un pincel. A continuación añadiremos la sal gruesa al gusto para que se quede bien pegadita en las galletas y nos vamos al horno unos 180 grados 20-25 minutos hasta que estén así de doradas. A continuación para que se enfríen bien y queden crujientes las pasamos a una rejilla y las vamos a dejar enfriar. Y así tenemos ya listas estas galletas integrales con cacahuetes que están riquísimas. Al final os dejo los ingredientes y atención ahora para ver cómo crujen. Y lo dicho, mirad qué pintón cómo han quedado y lo crujientes que están, mirad. Y si os ha gustado como siempre suscribiros al canal, dejadme un like y un comentario y os dejo también un vídeo para que sigáis disfrutando. ¡Suscríbete al canal!